Hola mis queridos cuervitos, la triadea de esta semana nos pone fin a eventos difíciles en nuestra vida, si hay que darle vida a todo lo que se te presenta, la rueda de la fortuna te lo manda y la luna, para que aflores todo lo que posees de misticismos y dones ocultos, les aclaro los dones ocultos son aquellos que traemos de nacimiento, mas sin embargo no le hemos prestado atención, por lo tanto desconocemos, pero iniciemos con nuestra triada de hoy, el 6 de espadas representa el comienzo del alivio, un escape de tiempos difíciles, en numerología el número 6 representa la restauración de la armonía y el equilibrio, el palo de espadas se trata de pensamientos y espiritualidades, la tradición divide el tarot en espadas, elemento aire, pensamiento e inteligencia, en bastos, elemento fuego, vida, pasiones, copas, elemento agua, amor y sentimientos, y oros o pentáculos, elemento tierra, naturaleza, materia en lo económico, por lo tanto hoy nos cubren los signos de aire, geminis, libra y acuario, busca tu signo oculto mi cuervito, las espadas suelen ser cartas que simbolizan los mayores sufrimientos, yo lo interpreto como mayores esfuerzos, pues nos advierten sobre la excesiva necesidad que tenemos de comprender el mundo de manera racional, intentamos explicar la realidad avalando solo la lógica y la ciencia como formas lícitas para comprenderla, así que echarle ganas mi cuervis, si estás en busca del amor, la carta te señala que debes abandonar tus rutinas e intentar nuevas maneras de explorar otros lugares y grupos, si quieres conocer a alguien que te mueva el tapete, si ya tienes pareja, haz un viaje que renueven sentires y salir de la rutina, incluso dentro de tu ciudad, recorrer el parque, si da museos, si da cine, etcétera, etcétera, el caso es remover aguas estancadas, en el trabajo es un cambio a cosas nuevas, dejar atrás lo que ya no te funciona, te empujan hacia lo nuevo, hacia un nuevo camino, como si el universo te está llevando a un lugar acertado, para algunos si están buscando trabajo, mira hacia lo relacionado con el mar, la navegación o los viajes que son indicados en buscar. Sigamos con la rueda de la fortuna, en el sentido financiero, la rueda de la fortuna es en general un buen augurio para cualquier persona que ha estado pasándola mal por un tiempo económicamente, la rueda de la fortuna no sólo representa cambios inevitables sino también oportunidades y giros inesperados en la vida, puedes señalar momentos en los que las circunstancias están a punto de mejorar o dar un giro positivo, la rueda de la fortuna en las cartas del tarot de la semana te animan a poner humor al amor y a los cambios, todo te favorecen mis cuervis, tómalo sin miedo. Es importante saber que la energía mecánica se calcula sumando la energía potencial más la cinética, donde un ejemplo sería la rueda de la fortuna, es donde se observan cambios tanto en posición como en velocidad, el origen de esta expresión rueda de la fortuna se remonta a la antigua roma, donde existía una divinidad conocida como fortuna, era la diosa de la suerte y la fortuna, fortuna era representada frecuentemente con una rueda simbolizando lo imprevisto de la vida, en última instancia la veracidad de la lectura de cartas es subjetiva y personal, para algunos puede ser una poderosa herramienta de autoconocimiento y orientación, mientras que para otros puede ser simplemente una forma de entretenimiento, tómalo como te resuene mi cuervito precioso. Lo que sí es una importante carta del tarot que nos habla de las opciones que elegimos en nuestra vida. En la base de la baraja el 4 de copas puede indicar que te niegas a enfrentar o aceptar determinado problema, si tienes oportunidades y diversas alternativas pero tú estás de brazos cruzados mi cuervis. En la jerga nacional el 4 de copas es una persona que no pincha ni corta, alguien sin poder de decisión ni influencias. Las copas no desafían a superar la infantil pretensión de ser salvados por otros, para intentar vivir una cualidad del amor liberada de reclamos. Toma las riendas de tu vida mi cuervis, busca algún consejillo de una persona de cáncer escorpio y pisis te dará un panorama claro. En el plano amoroso nos susurra que estás algo insatisfecho o aburrido. Con lo que tenemos con antelación ya te di algunos tips para ello. Pero sigamos con nuestra triada. La luna en el tarot significa paciencia, descanso y meditación. Cuando aparece al lado derecho de nuestra triada te indica que tienes que tomarte tu tiempo sin anticiparte a lo que vendrá. También señala que el inconsciente está emergiendo algo que podemos reforzar mediante la meditación. Recuerda tus dones ocultos. La posición de la luna ofrece un vistazo íntimo a cómo una persona se nutre emocionalmente, cómo gestiona sus sentimientos más íntimos y cómo se relaciona con los aspectos más sensibles de su existencia. En simbología la luna representa el poder femenino. Es la diosa madre reina del cielo en algunas mitologías. En otras es una deidad masculina. La rana, el sapo, el lobo, el zorro, la liebre y el conejo. Son animales relacionados con la luna y muchas veces se les representa como símbolo de la misma. Yes. Bye bye. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.